Gentiles visitantes, es para mí un gusto presentarme. ¿Y quién les habla? Señor González, uff. Hoy aprenderemos a cómo crear o construir una mesa de noche o gabinete, paso a paso, con planos. Lo primero que debemos hacer es un cubo con las siguientes dimensiones. Para ello vamos a utilizar un atornillador o taladro, una punta de estrías, tornillos de una pulgada y media. El paso 2 de la construcción de la mesa, es la creación de un cubo más pequeño, con división. Para el cubo número 1, es decir el más grande, utilizaremos un color oscuro. Para este cubo, el 2, usamos un color claro. El paso 3 de la construcción, es la fusión, de ambos cubos creados. Este mueble puede ser usado en la oficina, en el hogar, con funciones de mesa de noche, biblioteca pequeña, mesa para colocar adornos, e incluso mesa para colocar televisores pequeños o consolas de videojuegos. El paso 4, es la colocación de patas. También puedes colocar ruedas, o algún tipo de zócalo, o rodapié. Aquí les dejaremos la lista de piezas para el ensamblaje de este diseño minimalista y moderno de la mesa. Si te gustó el video, dale manito arriba, y suscríbete al canal. En la descripción del video está un enlace a nuestro blog. Buenísimo. Hasta luego y gracias.